¡Aplausos! Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Oscar y tengo... Y nada, vengo de Bilbao. Sí. Del centro, algunos diréis del centro, no, del epicentro. Del epicentro, Bilbao. De profesión soy intraemprendedor, es una palabra un poco rara, pero si buscáis en internet seguro que lo encontráis. Intraemprendedor, que soy un poco... Impulsamos la innovación dentro de las grandes empresas. Sí. Y la verdad que se parece mucho esto de la innovación a este plató, a este juego, porque está lleno de caídas que te tienes que levantar, volver a caer, volver a levantar, y además te haces un montón de preguntas. O sea, como aquí... Claro, fíjate. Y luego el humor, el juego, fantástico para la creatividad. O sea, que yo me voy a caer seguro, pero volveré, seguro que aparezco por algún lado. Estoy viendo ya a las señoras y los señores locos en cuanto salgan buscando lo que es intraemprendedor.